Buenos días señoras y señores Hoy empezamos el día Hoy es un nuevo día más Es un nuevo día más, así se dice aquí en Qatar Entonces vamos a elaborar, ¿qué va a hacer hoy, Poli? Voy a ponerme el mismo vestido que me he puesto En los últimos 15 días Y a ser el mismo personaje Que habla de esta manera Ok, bueno, pues hoy Poli va a hacer eso Yo, por otro lado Voy a grabar unas cápsulas Como Daniel Sosa La entrevista y datos falsos Vamos saliendo del hotel en este momento Hoy nos acompaña, ni más ni menos que El oso hombre de dirección Aquí está mi compadre del mate Vamos a un museo, un centro cultural Otro museo, mucha cultura hoy va a haber Bueno, vamos a grabar una sarta de pendejadas Como todos estos años Esperemos que les guste Ya estamos en esta parte de Qatar Que esta parte es más como ¿Qué será? Vamos a ir a cosas, ¿no? Sí, es un poquito más Islam Un poco más Islam, sí Y bueno, vamos a empezar a grabar Algunos aspectos en la ciudad Y ya Encontramos un lugar de estacionamiento Un poco alejado del museo Estamos conociendo un poco más de la calle Pero no de la calle turística de Qatar Sino más de la calle del día a día De la gente qatarí Y puedo decirles que el sol está ojete O sea, el sol está Te quema un chingo Y te abruma estar en el sol Estamos a punto de entrar Al bello museo islámico De Qatar, Tepec Acabo de entrar aquí al baño Que hice mento LED Pero Me saqué de pedo Porque entrando luego Luego aquí al baño Dije Ah, pues es aquí Déjame meo rápido ¿Qué verga, güey? ¿Qué es esto? No sé pa' qué es esto, güey Calas ahí, meas ahí No tengo idea Les dije que raro Ojalá que haya un normal Y aquí están Los meaderos normales El museo de arte islámico De Doha Está dedicado principalmente A exhibir textiles Y manuscritos Ocupa un área de 35 mil Metros cuadrados Casi Los mismos metros de madre Que le vale A la gente de aquí Los derechos de la mujer, ¿verdad? Más un edificio Con fines educativos Que tiene otros 2 mil 700 metros cuadrados Por ahí Ojo de buen cubero El arquitecto Ion Ming Pei Se inspiró en la mezquita De Ibn Tulum Ibn Tulum Eh, no Tulum Ese es otro Tulum, Tulum Tulum Ese es otro Es la canción de la Pantera Rosa Tulum, Tulum Este es Tulum La arquitectura de este museo Se caracteriza por sus sencillas Formas geométricas Y nuestro compa Ion Ming Pei Lo describe como la esencia De la arquitectura islámica Vámonos, pero Ya estamos a punto de grabar Aquí el señor Los hombres ya Jens y yo lo que vamos a hacer ¿Va? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Una entrevista Una entrevista Eres un personaje Eres un Entre como que Jorge Ramos Ajá Y un poquito de Denise Dresser Uy, ok Jorge Ramos y Denise Un poquito de Loret de Mola Exacto Ok Un poquito de Daniel Sosa Ahí está Todo mezclado Es esta persona De que ven aquí Elcla El Clark Kent Vamos ahorita A jugar con el señor El Mate Vamos a aventar un tiro Que qué barro Se lo ocurre a este señor Vamos a ver como nos queda Ya terminamos de grabar Las tomas aquí En el Museo De Arte Islámico Grabamos unas transiciones Y ahorita vamos camino Al coche Con unas cosas para irnos Pero Poli va a grabar Otras cosas Entonces estamos armando La cápsula Poco a poco Hemos llegado aquí A un food court No Un food truck park Donde Hay camiones de comida Porque estamos Este Haciendo tiempo Porque no hay nadie en la gente No podemos empezar A grabar la cápsula Que queremos hacer Que es Daniel la entrevista Porque no hay A quien entrevistar Aquí en Doha Nos estamos dando cuenta En estos días Aquí en esta bella ciudad Que realmente la ciudad Se activa O empieza a tener vida Alrededor después de las Cuatro ¿De la tarde te gusta? A las cuatro de la tarde Empieza como a salir A apenas la gente Pero ya a las seis Es un descague Sí Entonces Vamos a grabar ahorita No es cierto Vamos a comer Vamos a comer lo que sale la gente Y ya que comamos Al ataque Al ataque Dato curioso de aquí de Qatar Hay muchos gatos en las calles O sea Y no estoy jugando O sea Vean hay gato normal Hay gato un bebé Señor gato ¿Cómo está usted? Míralo 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 ¿Qué haces hijo? ¿Qué haces hijo? La gente lo pone ahí Para que hagas tu cagadero No Respeta Estamos aquí comiéndonos un shawarma Acaba de desligar el mero mero Sabor ranchero Ya digo Pepe Pero bueno Estamos echándonos un shawarma Shawarma es como una tortilla Burrito con res Resulta que este lugar Está cerrado ahorita Pero nos están consintiendo Porque quieren que vengamos mañana a comer O sea que no va a pasar Porque me hagas de dos o tres cosas ¿Qué haces? Pero no lo vamos a decir A ver Está muy rico esto Sabe como a res Pero muy condimentada Tirándole a lo dulce Es mi review Ya nos vamos del lugar de la comida Estamos caminando ¿A dónde vamos ahora Pepe? Lusail A Lusail El lugar más divertido De toda la República Arábica Vamos al lugar más divertido De toda la República Arábica De la Fútbol Club Corporation Lusail Pero antes de que vayamos Nos voy a dejar Con esta postal Después de un trayecto largo Decidimos todo el equipo Que lo mejor Era venir a parquearnos aquí Cerca del metro Que el metro está allá Y de aquí vamos a agarrar Evidentemente el metro Para irnos a la estación Esta de Lusail Stadium Y ahí hace las cápsulas Ya entrevistamos a una persona Ahora Esta cápsula en específico Es de un güey Que no te deja contestar Te pregunta cada cosa Que no te deja contestar Entonces vamos a ver Cómo nos va A ver si no se pone muy Roñosa la gente Eh Por eso que nos vea bien Así es la entrada A el metro de Qatar De hecho ya pusieron vallas Porque Espera que venga mucha gente Para hacer uso del metro Y Eh Pues aquí está Ahora El metro va a ser Totalmente gratuito Para la gente Que traiga Su Hirecard O sea la chingadera Que llevo Y nos da acceso A muchas cosas Pero bueno Dicen que este es uno De los metros Más bonitos De todo el planeta Tierra Y vamos a ver Si si es cierto Porque a mi La estación De Camarones Me parece preciosa Acompáñenme En este Recorrido Así es El metro Qatari Ahí vamos a bajar Aquí está el mate Haciendo tomas Ya de Aspectos Para Televisión Azteca Así Hermática Que ya se toma Se para así En esta escuadra Para que sus tobillos Apoyen El peso de su talento Exactamente Ahí está el metro Qatari Va nada más Hay mucha gente Que es qatari Y hay gente que no Ahora si un qatari Está en peligro Se aplica un rescatari Muy bien Ahí están Los torniquetes Ya decía yo Porque no hay torniquetes En este metro Pero esto Que pedo Ah cabrón Pero no hay No te los puedes saltar No te los puedes saltar Porque no hay nada Que saltar Ahora que Pasamos con la Haya card O que chingados Necesitamos usar esto Necesitamos ponerlo aquí Ah gracias Oh dice que no Que no necesitamos Poner la Haya Solo mostrarla Ya con eso Nos dejan pasar Después de tres escaleras Estamos llegando ya Al andén Estamos llegando Al andén Y así es como se ve Una estación En Qatar El metro de Qatar Entró en funcionamiento En el 2019 O sea tan nuevecito Tampoco tiene tanto tiempo Le falta chicle pegado Le falta que su rayón Que su estampa Del bar Simpson Falta Falta Ahora Tiene tres líneas Y cuenta con una longitud total Aproximada de 76 kilómetros Y tiene 37 estaciones Lo que no tiene Es gente que venda Chocolates O que pasa y te deja Un papelito en tu pierna Y te diga Hola soy sardomudo O que te vendan El El Shark DJ Falta eso todavía Cuenta con 75 trenes Pero aquí entre nos No le piden nada Del metro chavacano O sea así mucho metro Pero aquí le falta Le falta alma Le falta que de repente Se pague en la mitad de la estación Y digas Uy ya valió madre Me voy a quedar aquí para siempre Tengo un vicio Que me fascina Es Cantar en un viaje La misma línea De una sola canción Pero solo una línea De la canción Hasta que alguien Se le pegue Esa Esa canción Y a mi compadre Ya se le pegó Y es que no sabes Lo que tú Me haces sentir Y ya Ya de ahí Dame una línea más No No Solo esa línea La línea La línea O sea así